Realmente indignante ver este audiovisual de este sujeto Yepes retando a la autoridad, señalando que el Estado engaña a la población, insultando, mire qué delicado, insultando a quienes sí acatan la cuarentena, burlándose de la vulnerabilidad de tantas familias que están esperando reinsertarse gradualmente a la sociedad, como bien lo mandan las autoridades, gente que ha perdido familiares y este sujeto no le interesa nada. ¿Qué siente usted, doctor Roberto Miranda, cuando vio estas imágenes como abogado penalista? Bueno, primeramente como ciudadanos, ¿no? Una asquerosidad ver ese tipo de imágenes y sobre todo también un irresponsable que conscientemente ahora dice que estuvo en estado de ebriedad, ¿no? Y además usa la palabra infracción. Me parece que ya está muy asesorado. Él sabe bien lo que hizo, él sabe bien por qué también publica, propaga esa instigación en masa. Porque eso lo consumen, Fiorella, nuestros niños, nuestros jóvenes, que ahora se encuentran conectados en Internet. Entonces, aquí no solamente hay un accionar antihigiénico, sino que ya es linda con la comisión de delitos. Ah, ok. Entonces, de pronto ya que estamos centrándonos en el territorio que le puede corresponder, ¿cuánto le puede costar lo que hizo este sujeto? Porque además claramente se ve que, digamos, no le interesa poder contaminar a las demás personas, ¿no? O sea, la gente, él hace todo lo contrario a lo que está haciendo un sector grande de la población, que es cuidarse y cuidarnos. Él está haciendo todo lo contrario, él está exponiéndolo. Por supuesto. Para que lo entiendan nuestros oyentes de Capital, que son muy bien enterados. Primero, primeramente, decretos de urgencia estableció una declaración de emergencia sanitaria en el país. Es uno. Dos, se estableció normas de carácter sanitario, de carácter higiénico, usar la mascarilla, evitar los contactos y además establecer un distanciamiento. Entonces, lo primero que ha cometido este ciudadano es la infracción a la Ley General de Salud. No tenemos un Código de Salud, pero sí la Ley General de Salud, la 26.842, establece con claridad normas de higiene. Eso de sonarse en la calle, por ejemplo, habrán visto que algunos son tan malcriados y tan antihigiénicos que se suenan en la calle, no usan ni siquiera un pañuelo ni un papel, eso antes del coronavirus, me refiero, y lo tienen hasta en la pista, ¿no? Entonces, pues, ese tipo de asquerosidad ya debe desaparecer de las prácticas comunes de nuestros ciudadanos. Eso es, en principio, como normas de decreto administrativo. Ahora, las coronamultas, ¿no? Estas coronamultas, la llamamos así porque fueron justamente propiciadas por el coronavirus. Circular por la vía pública. Este sujeto no tenía por qué circular. Él no ejercía labores de agricultura, minería, servicios de prestación a empresas, ni de salud, no era enfermero. Lo que ya vemos ahora es que iba a hacer trabajo de confección en la zona de Gamarra. Entonces, ahí nomás ya tiene una multa de 215 soles, a vida cuenta, que circulaba en la vía pública sin desarrollar labores esenciales. ¿Ya? Entonces, la primera sanción administrativa. La segunda sanción administrativa, el hecho de usar la mascarilla e informe indebida, sacársela, ponérsela en el transporte público, y haciendo lo que ya hizo y hemos visto en las imágenes, tiene una sanción de 344 soles. Ya vamos sumando. Estos son aspectos administrativos, Fiorella, pero ya con respecto al carácter penal, y por eso es que es el fiscal el que tiene ahora en sus manos establecer el tipo penal, el artículo 289 del Código Penal establece que el que a sabiendas propaga una enfermedad peligrosa o contagiosa para la salud de las personas tiene pues una sanción que va entre 3 a 10 años. Lo primero que tendría que hacer a ese sujeto deberían haberle pasado la prueba molecular. Exacto, 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 eso es lo que no, eso. Ya, ya, porque ya, ya infectó el tren eléctrico, ya, ya infectó los lugares donde él ha estado, incluso en la comisaría. Entonces, con esa prueba molecular, el Ministerio Público tendría la prueba para la tipificación del artículo 289 del Código Penal. Ahora, independientemente de que estuvo o no infectado este sujeto, independientemente de estas actitudes antihigiénicas, está la instigación, Fiorella. No puedes, de una manera tan irresponsable, propalar a través de redes sociales, no solo lo que tú opinas, puede ser que opines lo que quieras, correcto. Pero él ha prácticamente ilustrado con sus propias manos y con la secreción nasal que él ha tenido cómo infectar un medio de transporte, como que no le importara, desafiando, pues, no solamente a la autoridad, no solamente a la inteligencia de los peruanos, sino también, sobre todo, a este virus que es mortal. Sí, claro, sí, claro. Yo le digo algo, además, ¿no? O sea, además, se comienza a ver que esta joyita tiene un montón de perlitas en su haber, ¿no? Ya salió que tiene denuncia previa por agresión verbal a uno de sus vecinos y que claramente, pues, no acata ni el respeto, ni las restricciones de este Estado peruano, ni nada por el estilo, ¿no? El día de ayer, cuando estas imágenes se propalaban, uno, que sí es responsable, que sí guarda cuarentena, que se está privando de abrazar a sus familiares, me imagino la indignación tan grande que puede haber sentido y la esperanza en que las normas se cumplan, porque es un poco lo que sucede, lamentablemente, adolecemos de ello, ¿no? La gente se suele burlar porque no aplican las sanciones, doctor. Así es, mire, sabemos que recién el 10 de mayo es el levantamiento, o al menos es la fecha en la cual se ha establecido como último día de la cuarentena, hasta ahora, por lo menos, pero estas actividades que se establecieron a partir del mes de mayo puedan progresivamente ya ejecutarse, han desbordado, ¿no? Entonces, creo que es conveniente también no solamente la autodisciplina de nuestros conciudadanos, sino también que pueda haber un ejercicio mayor de el control y la supervisión de estas normas de carácter sanitario, a efectos, pues, que podamos cada vez más disminuir ese pico que lamentablemente está provocando las muertes de muchos peruanos. Así es. Doctor, muchísimas gracias por este enlace telefónico. Era preciso conversar con usted porque realmente ya más de 50 días de encierro que de por sí se generan muchísimos sentimientos encontrados. Venir a ver estas imágenes, pues, sin duda, causan mayor irritabilidad, mayor frustración, mayor indignación y qué bueno que en todo caso este sujeto ya haya sido identificado, haya sido capturado y que esté en manos de las autoridades. Gracias, doctor, por su participación. Gracias, Fiorello. Un abrazo para ti y para Alan por el primer aniversario del programa que estuve viendo justamente el día de ayer. Un abrazo para todos nuestros amigos de Capital. Buenos días. Muy.